Quedan algunos días todavía para vacacionar y si tenés algunos pesos, Loana te va a decir por dónde podés ir. Bienvenida, ¿cómo te va? Exactamente. Buenas noches, buenas noches a todos. Y bueno, ya llega Lola y ya sabemos que es momento ya de nos apasear. Bien, bueno, comenzamos. Vamos a arrancar, como yo digo, un cumpleaños. Vamos a un aniversario, ¿te parece? Sí, me encantó. Nos vamos al aniversario número 130 de General Villegas. Tenemos algunas imágenes por aquí. Miren qué bonito. Por aquí, 130 años cumplió General Villegas y realmente sabe lo que es fiesta, porque festejó absolutamente toda la semana. Así que hasta el domingo tenés tiempo para hacerte una escapadita y recorrer. Va a haber espectáculos, va a haber una feria gastronómica y algo para los grandes y para los chicos. Mirá qué tool. Va a haber un construcción y manejo de marionetas gigantes. Mirá qué cosa familiar. Me parece súper interesante para que todos los familiares puedan compartir, ¿no? Me parece como una actividad bastante divertida para compartir, ¿no? Además, acá estamos viendo imágenes en lo que sería esto. Te muestro bien lo que es esto. Este es el famoso Parque San Martín. Este es el parque, uno de los más grandes que tiene Argentina, ¿sabías? No, mirá vos. Más de 37 hectáreas tiene. ¿37 hectáreas es un parque? Exactamente. Y además de todo esto, 15 hectáreas es una laguna. Así que podés ir a andar en bicicleta, podés ir a pescar. Se puede pescar, ¿eh? Sí, totalmente. Mucha gente va a pescar, Nair, y la mayoría de la zona también. Me imagino que debe estar llenita la laguna, por lo que ha llovido en Villegas. Ah, totalmente, mi amor. Y además también estamos viendo, en un ratito vamos a ver unas imágenes, que tiene un playón que tiene cancha de volei, de fútbol y de pádel. Así que un buen día. El aniversario también te podés ir al Parque de San Martín. Y si vamos un poquito, vamos a hacer un poco lo que es la cultura que tiene. ¿Vos sabías quién nació en General Villegas? Ay, no, mataste. Ajá, ahí está. Uno de los escritores más importantes de Argentina. ¿Quién es? Manuel Puig. Ah, claro. Manuel Puig, escritor de boquitas pintadas, del beso de la mujer araña. Beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña, boquitas pintadas y la traición de Rita Hayward. Así que ahí vas a encontrar lo que es la casa de la cultura de Manuel Puig. Vas a encontrar fotos, vas a encontrar objetos de él cuando en su infancia y, por supuesto, toda la explicación de su historia de nuestro querido escritor argentino. Así que este fin de semana, yo me parece que General Villegas es un destino más que recomendable. Muy interesante, muy interesante para recorrer. Así que bueno, bueno. Y ahora vamos a hacer un cambio rotundo. Nos vamos un poquito más al sur. Nos vamos un poquito más al sur. Más al sur. Más al sur. Un poquitito, un poquitito, apenitas. Ahí son medios vecinos. Ahí estamos. Nos vamos a Bahía Blanca. Bien. Nos vamos al Festival Sonora 2017. A la ciudad de mi querido Sabanés. Le mando un abrazo. Viene ahí. Sí, ¿no? Es verdad, Alice de Bahía Blanca. Alice de Bahía Blanca. Muy bien, vamos a encontrar tres días de conciertos de música electroacústica y experimental. Va a haber música visual y un montón de charlas de artistas internacionales. Tanto, obviamente, por supuesto, de Argentina, va a haber de Chile, de Uruguay, México y Venezuela. Estamos viendo unas imágenes. Ah, buenísimo. Estas imágenes son del año pasado, que fueron en vivo. Y este año, que arranca el sábado, vamos a encontrar, se hace en un museo y en dos centros culturales. Lo veo con ganas de participar a Tabare. Sí, le estamos acá. Lo veo con muchas ganas de participar en la columna de turismo. Me parece, ¿no? Buen compañero. Se ve que deporte ya no... Hablando de... Y hablando de deporte, Bahía Blanca es la ciudad del básquet, por evidencia. Grandes jugadores de... Ah, no la veías esa, ¿eh? Muy bien, muy bien. Que la sabía. Bahía Blanca es la ciudad del básquet. Así que, por supuesto, además, si vas al festival, ¿por qué no recorrer la ciudad y sus grandes clubes que tiene básquet para cualquiera? Yo, la verdad, recomiendo eso porque en mi familia juegan absolutamente todos. Cuarta generación que juega al básquet. Es básquetbolista. Así que, no lo puedo no nombrar. Está bien, podés pasar por la casa de Manu Shinóbil y algún familiar vas a encontrar. Total. Además, por supuesto, si querés pasar un rato, tenés la calle Alem, que es la calle principal para compras. Además, tenés shopping, la biblioteca y el teatro, que es muy, muy bonito. Así que, hiper completo, vas un ratito a lo que es el festival y después, ¿por qué no? Te vas a caminar con familia a Bahía Blanca. Bueno, muchas gracias. No, está bien. Y te doy el último destino. Sí, decime. Vamos a hacer una cosa. Ya que terminamos, terminamos feliz. Y si terminamos feliz, ¿a dónde podemos ir? Sí, en mi ciudad, en la feliz, claramente. Por supuesto, nos vamos a Mar del Plata. Nos vamos al festival, a la Feria de las Colectividades, en verdad. Riquísimo, ya te lo digo. Riquísimo, obvio. Riquísimo, a comer. Y además, me encanta. ¿Ves? Hoy me apoyó, viste, que a veces es ensaladita. Hoy me apoyó. No, bueno, ahí estaba, ahí para degustar. Pero sobre todo porque tiene muy buena pastelería. Sí, muy bien. Toda, toda Mar del Plata tiene muy buena gastronomía. Yo extraño muchísimo que me perdone la ciudad de La Plata, pero incomparable la gastronomía y la pastelería en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, la Feria de las Colectividades, ni hablar. Por supuesto, ni hablar. Y aparte, yo siempre digo, un granito de cada argentino tenemos, obviamente, somos una ciudad de inmigrantes, así que todos tenemos tres estrellos. Mi familia es española, italiana y, ni hablar, española, italiana y francés. Ahí está, me olvidaba de la abuela. Así que imagínense. Así que, bueno, un montón de eventos van a tener Mar del Plata, colectividades, van a tener bailes tradicionales, obviamente van a tener todo lo que es la Feria de la Gastronómica. Y bueno, y mucho más. Y, por supuesto, a recorrer. Acá tenemos un par de imágenes de lo que es Mar del Plata. Me fascina lo que son las aguas danzantes. Es algo gratuito, es al aire libre, pero me fascina. Siempre, cada vez que voy a Mar del Plata, siempre voy a las aguas danzantes. Un ratito, después me voy al casino para pasar. Ah, bueno, ahí, a jugar unos fichines. A jugar unos fichines, obviamente. Y bueno, por supuesto, ¿por qué no ir a la playa Varese? Ya que estamos, ¿no? Y muchos destinos que tiene la ciudad de Mar del Plata. Sí, por eso. La verdad, Mar del Plata. Es para recorrerla toda. Totalmente. Tendremos que tener un programa exclusivamente para lo que sería Mar del Plata. Pero bueno, por lo menos por hoy, este fin de semana, las colectividades te esperan en Mar del Plata.